Gracias, señora, por regalarme El milagro de la vida de mis sueños Hijo, has despertado Hoy has vuelto a nacer Has traído a mí la alegría Un nuevo despertar Una esperanza Gracias, señora, gracias No sé cómo pasó y dónde fue Pero sé que a tu lado estaba él Y te cuidó de aquel desastre de la vida Cuando tú corrías a la velocidad Del tiempo, la muerte cerca Y él te salvó Gracias, señora, por despertarlo Que la inocencia de la juventud Loca y perdida Por dejarlo Que vuelva Que vuelva a mí Gracias, señora Gracias, señora, por darme El milagro de volver a ser feliz Y verlo despertara Y verlo despertara Y verlo despertara Desde niño Yo recuerdo los momentos de tristeza Desde niño Yo tenía plenamente en mi conciencia Que él no está para mí Y crecí con la mentira Y crecí con la mentira Con la tristeza Junto a mi soledad Desde niño Desde niño Yo No tuve nada No tuve nada No tuve nada Y crecí con el tiempo Las mentiras de ayer Y verdad desde hoy Cuando vi Amigo Casi muriendo Y le pedí Señor El milagro Llegó a mí Con las alas abiertas Con las alas abiertas Con las alas abiertas Trayendo la alegría La sonrisa De sus quince años Y su verdad Y encontré a Dios Y me salvo De la miseria De esta vida Tan absurda Que viví La ayer La ayer Sin saber Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor La ayer La ayer Yo sé Yo sé Yo sé que nada Es igual Yo sé que nada Es igual Que todo es diferente Para mí Todo es diferente Para mí Que tengo la alegría Que tengo la alegría De esa verdad De esa verdad Que me trae la luz De seguridad Seguridad A mi Señor Le doy gracias Por tanto amor Por perdonar mis pecados De ayer Gracias 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 mi Señor Gracias 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 Gracias.